¡Yaumina! ¿Quién manda en este baile? ¿Los hinchas del cerro o los hinchas de Olimpia? Escucha 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 No pensáis este cobrero ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Renque ya! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Ese cuerpo ya lo rompe, rompe, rompe! ¡Renque ya! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Puig it down! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Muñe, muñe, llado! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Puig it down! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Escucha! ¡Dónde están las mujeres que no tienen marido! ¡Escucha! ¡Ey! ¡Escucha! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, querida, querida, querida es la mía Ay, sin pensarlo, ¿dónde fui a parar? Ay, 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 en un lugar donde no debía Ay, sin pensarlo, ¿dónde fui a parar? Ay, 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 sin pensar dos veces me enamoré Ay, sin querer yo me ilusioné Dejando a los perros y a las bandidas Ay, 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 sin querer yo me enamoré Ay, sin querer yo me ilusioné No sé dónde mierda fui yo a caer Ay, 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 sin pensar dos veces me enamoré Hoy salimos de levante Hoy salimos de levante Wow, salimos a bailar Pero siempre la verdad es que salimos a levantar Parece que esta noche Parece que esta noche Parece que esta noche Nos vamos a divertir Nos vamos a divertir A ver si hoy encuentro una princesa Una exótica belleza que ande sola por ahí Con esta sí Con esa no De la borracha Me encargo yo Hoy salimos de levante Hoy salimos de levante Wow, salimos a bailar Pero siempre la verdad es que salimos a levantar Rapal o Curepi Coreana o Bolí Me da lo mismo a mí Parece que esta noche Parece que esta noche Parece que esta noche Nos vamos a dormir A ver si hoy Encuentro una princesa Una exótica belleza Que ande sola por ahí Parece que esta noche Parece que esta noche Parece que esta noche Nos vamos a dormir Aunque fin de mes Y no tenga dinero Remato hasta el florero Para poder salir Con esta sí Con esta sí Con esa no Con esa también De la borracha Me encargo yo Hoy salimos de levante Hoy salimos de levante Wow, salimos a bailar Pero siempre la verdad es que salimos a levantar Armas Doctor Reyes Yo no sé lo que sentí Esa tarde que te vi Yo pensaba en otras cosas Fuiste mucho para mí Y yo creía en tus palabras Tu mirada me engañó Ahora sé que no sos mía La culpa la tuve yo Yo no quise lastimarte Jamás tuve esta intención Fuimos presos de un impulso Yo solo buscaba amor Y cuando te veía en la calle No podía evitar No podía evitar Que el silencio se adueñara Me quedaba sin hablar Y ahora sé que no sos mía La culpa la tuve yo Si querés podés marcharte Solo te pido un favor Si aún te queda algo de amor Dentro de tu corazón No me mires a los ojos Que me muero Yo me muero de dolor Hacelo por mí Hacelo por mí ¡De huida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!